Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Se va a aumentar o no se va a aumentar el salario mínimo? ¿Y si se aumenta a cuánto? Pues no te pierdas este episodio de Recursos Humanos con Calle que hablamos del salario mínimo en Puerto Rico. Gracias a ExijaSBGB porque si ustedes necesitan cualquier asesoría de cualquier tipo legal, se comunican con ellos que allí están los expertos para asesorarlos. 787-332-00, 787-332-00, esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle, ¿qué está pasando? ¿Se aumenta o no el salario mínimo? La realidad es que yo tampoco sé, pero al parecer todo indica que sí. Lo que no se sabe todavía es a cuánto, cómo y cuándo. Pero el proyecto de la Cámara 338 ya fue aprobado por el Senado y propone aumentar este salario mínimo a 9 dólares la hora. La medida menciona que una vez aprobada como ley este proyecto 338, la implementación de este aumento se entraría en vigor a los 120 días siguientes. No obstante, cabe señalar que el gobernador ha estado siendo asesorado por el comité multisectorial que precisamente él organizó para poder tener información que según él va a ayudar a ambos sectores, tanto al patrono como a los empleados. Y en este caso se está recomendando un aumento de 850 que entraría en vigor para el próximo año fiscal 2022. Por eso es que no sabemos realmente qué va a pasar, si entraría a los 9 dólares, si a los 850, si sería gradual, eso no se sabe. Un salario mínimo, es importante destacar, que es el salario más bajo que un patrono puede legalmente pagar a sus empleados. La primera ley de salario mínimo, y esto es una notita, que fue promulgada en 1894 fue en Nueva Zelandia. La ley número 84 del 20 de julio de 1995 establece que cualquier aumento en el salario mínimo federal es aplicable a Puerto Rico, tanto al sector privado como gubernamental. Actualmente, este salario mínimo federal es de 725, como todos ustedes conocen, que equivale a 15.080 dólares anual. Este salario no ha sido revisado desde el año 2009. Al aprobar la ley del Fair Labor Standard Act, que le conocemos como sus siglas en inglés FLSA, en el 1938, el salario mínimo en Estados Unidos fue inicialmente establecido, oigan ustedes, desde 25 centavos por hora para trabajadores cubiertos bajo esta ley. Desde entonces, se ha aumentado 22 veces, y les voy a mencionar solamente las últimas. En el 2007, el salario mínimo federal establecido fue de 5 dólares con 85. Luego ha revisado en el 2008 a 6 dólares con 55. Y por último, la última revisión, valga la redundancia, que hemos tenido es de 7 dólares 25 centavos desde el 2009. La realidad es que han pasado muchos años sin que se haya revisado este salario, pero a su vez se han revisado muchos otros costos, ¿no? También cabe destacar que hay leyes estatales del salario mínimo y una cantidad de estados que tienen sus propias leyes acerca de este salario. Estados que no tienen leyes acerca del salario mínimo y estados que tienen tasas estatales del salario mínimo que son más bajos del nivel federal. Así que el mínimo federal en este caso es aplicable. Y otros estados que tienen, que es lo que pretende Puerto Rico, tasas de salario mínimo que son más altas que la del nivel federal. ¿Y por qué digo esto? Nosotros en Puerto Rico también tenemos nuestro salario mínimo estatal, que este salario es de 5.08. Eso significa que los empleados no cubiertos por la ley federal de normas del trabajo, FLSA, mejor conocido por sus siglas en inglés, pudiesen pagar en Puerto Rico 5 dólares con 8 centavos. No obstante, existen ciertas clasificaciones de empleo que están exentas del salario mínimo federal, entre las cuales se encuentran las personas empleadas que reciben propinas por concepto de un servicio como lo es uno o una mesera. La ley federal permite que se les pague menos del salario mínimo federal a las personas que frecuentemente reciben propinas. Exactamente, este salario es de 2 dólares con 13 centavos la hora. Ojo, siempre y cuando las propinas recibidas por la persona una hora determinada sea igual o mayor al salario mínimo aplicable de 7.25. ¿Qué tendría que hacer entonces una persona que no llegue a los 7.25 con las propinas? Fácil, patrón no tendría que completar esa diferencia para poder garantizar que sus empleados están cobrando 7.25 la hora. Es bien importante acá también mencionar, entre otras cosas, que pretende el proyecto de la Cámara 338, que también quieren crear una junta evaluadora del salario mínimo adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta junta actuará como un ente independiente con capacidad técnica que tendrá la facultad de aumentar el salario mínimo de manera escalonada cada dos años. Para asegurarnos que ese ajuste y que el salario mínimo vaya a las alzas, ¿no? De también el costo de vida de toda clase trabajadora. Es importante mencionar que como les decía al inicio, el salario mínimo federal va por encima, ¿no? Y es aplicable a Puerto Rico siempre y cuando el salario mínimo federal sea mayor o de mayor beneficio al salario de Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto? Ahorita les mencioné que hoy día el salario mínimo en Puerto Rico, el estatal, son 5 dólares con 8. No obstante, si esta ley se aprueba y hablamos de un salario mínimo ya sea de 8.50, de 9 o lo que fuera mayor a 7.25, entonces podría ser o sería este el salario mínimo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entonces sí, como hemos visto en los Estados Unidos, hay estados que tienen sus propios salarios mínimos y al ser mayor beneficioso de los 7.25, ese es el que se establece. Así que Puerto Rico tiene la facultad para hacer esto, no ahora la puedo haber hecho hace mucho tiempo y precisamente poder ir haciendo cambios graduales donde pues a lo mejor la diferencia, ¿verdad? No sea tanta y cuando digo tanta es importante tomar en consideración que cuando hablamos de un dólar, un 1.25, un 1.75, lo que fuese, no estamos hablando solamente de ese dólar y la centavarilla que fuese por hora. Estamos hablando de que eso también redunda en gastos de contribuciones y no solamente para el patrono, sino también para el propio empleado a nivel de su income tax. Así que hay otras cosas que también hay que tomar en consideración cuando hablamos de cualquier alza en salario. También menciona este proyecto que no solo se aumentará el salario mínimo a los trabajadores cobijados bajo la ley federal de normas razonables del trabajo, también incluirán a los empleados de la industria agrícola, que hoy día actualmente estas personas están eximidas de la aplicación de dicha ley. Por otra parte, también menciona que el incremento no aplicaría empleados de agencias de gobierno, instrumentalidades municipales, el Poder Judicial y la rama legislativa. No obstante, sí, bueno, la realidad es que si podemos hacer ejercicio y cómo va a aplicar este aumento a esta gente, si están quebrados. Sin embargo, el gobernador mencionó que estaría dispuesto a firmar esta ley, pero que sea que uniforme para todos, tanto para el sector público como privado. Como todo, este aumento tendrá impacto definitivamente positivo en las carteras de miles de puertorriqueños, pero también creará un efecto dominó que va a afectar a otros empleados que a lo mejor están actualmente en una tasa de nueve dólares con mayores responsabilidades. Así que, ¿qué van a tener que hacer los patronos? ¿O cuál va a ser la necesidad prospectiva de evaluar realmente los puestos de trabajo en cualquier lugar o en cualquier negocio? Bueno, pues entonces empezar a verificar, porque por ejemplo, tú vas a tener una persona que a lo mejor sin experiencia entrando a lo que conocemos como un entry level, va a estar a nueve dólares la hora porque va a ser el salario mínimo en Puerto Rico autorizado, 8.50, 8.75, el que decida, pero tienes una persona que lleva 10 años, que lleva 5 años, que a lo mejor tiene un grado académico en esa tasa. Así que, vamos a tener que ir evaluando no solamente el salario mínimo, sino nuestra estructura salarial como tal en las empresas. Nada, esto es Recursos Humanos con Calle y vamos a ver cómo se apruebe y volvemos y lo discutimos. Recursos Humanos con Calle.